Y que lo único que no tenemos que hacer es cruzar la puerta que nos lleva hacia un futuro mejor, dudando de lo que nosotros somos. Algunos nos quieren convencer de que somos argentinos y que la Argentina es un país invivible, que la gente se quiere ir. Nosotros estamos orgullosos de la Argentina. Yo estoy orgulloso de cada hombre y de cada mujer de mi pueblo. Han tenido una fortaleza una y otra vez y siempre han demostrado una capacidad de levantarse como muy pocos otros pueblos han vivido. Y yo lo que les pido ahora es que ahora que nos estamos levantando, que estamos vacunándonos, que se están recuperando la economía, que estamos saliendo de la pandemia, por favor, cambiemos hacia el futuro, no volvemos para atrás, para atrás solo tendremos hospitales cerrados, escuelas cerradas, universidades cerradas, gente sin trabajo. Catamarca, feliz aniversario, feliz 200 años y feliz cumpleaños. ¡Gracias a todos y a todos! Así como se quedan con el futuro, churchis un futuro, si quedan con el porvenir, la tabalda se gaat a...